el ámbito puntocom yo te tengo una anécdota que contar una de un partido cali por suramericana con junior o viniste con juniors creo que ganó juniors quedó empatado no me acuerdo y venía a harland lo saludé venía echará lo saludé y cuando venía a vos me dijeron a este o esto agrandado no lo vas a saludar que no sé qué entonces yo dije no pero este yo tinta y selección colombia y toda la vaina y todas las cosas entonces yo dije no lo vas a saludar y yo di la espalda y yo venía y yo me dijo que o rusio no me va a saludar y me llevó al bus del junior y sin yo pedirle me pasó esta chaqueta del junior que la voy a devolver con otro detalle esta chaqueta me la regaló usted hace cinco años esta era cuando el junior tenía siete estrellas o siete estrellas volví yo y le pusimos dos la regaló teo sin yo pedírsela y me dijeron no lo salude que es tópico lo que me regaló esta chaqueta yo tengo algo aquí que es antes de que se fuera para europa esta abuela camisa con la que usted se fue píllela sí es su camisa que yo quiero regalar por el detalle que usted tuvo hace cinco años conmigo regalarme esta chaqueta sin yo pedírsela qué pasa es que yo soy de mis amores equipo de sus amores que tengo mucho respeto por la hinchada por mi familia por mi abuela por mis hijos y bueno yo también tengo un regalo para ti porque más con mucho cariño para que para que vuelvas a rico papi porque ella o lejada papi viene de francia yo tengo un poquito pero venga le voy a dar un tic para que las mujeres para que su mujer las mujeres que usted quiere a mi abuela a mi hermana a veces la gente la toma mal las mujeres pueden ser la que lo atienda uno en la casa la comida en el banco aplíquese lo aquí cerquita a la orejita ya ya me tienen cerquita la oreja sabe por qué porque usted cuando a los buenos días se le acercan aquí abajo en las pelotas yo yo lo aprendí cuando estaba allá y aún no se echa colonia acá a veces uno acá en colombia sale así como un loco no se tiene colonia yo le iba a veces a los compañeros de 15 colonia para que vuelan a rico porque el fútbol es una esencia tiene que disfrutarlo ustedes ya saben mi sangre entonces vuelan a este chale también perfume para que las mujeres lo vuelan echarle un poquito de facha campeón vea campeón vea papi ya sabe perfume europeo papito para cerrar para cerrar la última pregunta desde niño desde niño me dicen a la chinita que tu sueño es jugar en boca juniors de argentina o en américa de cali es cierto es falso son dos clubes importantes de sudamérica pero ahora siempre juegan los mejores river y cali no pero la verdad quiero mandar un saludo a todos los jugadores que enfrentado que son buenas personas y somos colegas y siempre que gane el mejor es lo bueno del fútbol colombiano no las hinchadas un saludo para todos los cachones ahí ombligo cachón todo el ombligo cachón ombligo que el ámbito punto com